La situación a este instante es que tenemos 21 incendios detectados, de los cuales 15 están siendo combatidos, uno de ellos está en etapa de observación y 5 de ellos ya han sido controlados. Es una tarea que va a tener que continuar. En materia de recursos, tenemos en este instante 26 aeronaves, de las cuales 8 son aviones, 18 son helicópteros, y además de eso, vamos a poder contar a partir del día jueves con un avión de alta capacidad, 40.000 litros, que es el DC-10, que va a estar disponible para la aerocanía, y también con el Hermes 900, que es un avión no tripulado que provee la fuerza aérea. En materia de brigadas, tenemos en este instante 34 brigadas, de las cuales 24 son de CONAF y 10 son brifes, es decir, brigadas contra incendios del Ejército, que están colaborando con esta tarea. Eso significa más de 600 brigadistas, que se complementan con más de 300 voluntarios de bomberos, que también están combatiendo el fuego en estos instantes. Pero lo más importante en esto es que yo quiero hacer un mensaje muy claro. En primer lugar, muchos de estos incendios son por negligencia o por intencionalidad, y a los que están provocando incendios en forma intencional, les advertimos que les vamos a aplicar en todos y cada uno de los casos, la ley de seguridad del Estado, porque no vamos a tolerar que la conducta delictual y absolutamente brutal de quienes provocan deliberadamente los incendios siga prevaleciendo.